Estas son las alcancías que vamos a tener aquí, pues en nuestro país, en México, para que las personas puedan donar. Les comento que son 3.700 los botes que vamos a tener aquí en Coahuila, 2.000 de ellos estarán aquí en la capital, estarán en Saltillo. Y hay algo, un plus interesante que yo les quiero comentar. Para todas aquellas personas que donen a partir de 10 pesos, de 10 pesos hacia arriba, se van a ser acreedores. Y pueden ganar grandes premios como pueden ser botiquines en farmacias, despensas, celulares, smartphones, tabletas, viajes, noches de hospedaje o estancias en diferentes hoteles y hasta autos. El año pasado aquí en el evento local superamos la meta, pero a lo largo del año, a lo largo del año, sí hubo un impacto entre el 10 y el 12 por ciento de disminución de donativos. Eso te estoy hablando solamente aquí del CRIT, ¿no? La invitación para visitar sigue vigente. Tenemos las puertas abiertas todos los días a partir de las... Yo los invito a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 2, 3 de la tarde, de lunes a viernes, para que el CRIT esté operando y podamos mostrar la realidad de todo lo que se hace en el CRIT. Esa invitación sigue abierta. Y hoy la meta sí es, como en años anteriores, una meta económica. La meta que queremos superar es lo que celebró el año pasado, 327 millones más un peso. Este año, como les comentaba ahorita en la campaña, tu donativo es la solución. Tu donativo es parte de la solución. Tu donativo nos ayuda a seguir construyendo mejores vidas, que no nuevos centros. Este año no se va a anunciar ningún centro. Mira, si a nivel nacional tenemos más de 100 mil botes y aquí en Coahuila son 3 mil 600, pues atrás de cada bote hay un voluntario. Entonces lo que queremos conseguir son 3 mil 600 voluntarios, hablando de Coahuila, pues que nos apoyen. El día 15 de este mes arranca formalmente el boteo y va a estar vigente hasta el día 10, que es el sábado del Teletón. El sábado que concluye. Siempre para mí es muy importante porque ningún niño se quedó sin atención, pero conforme fueron dados de alta no fue ingresando ningún otro niño hasta que nuestra capacidad está quedando actualmente en 600, 650 niños. Es la atención que tenemos hoy. Aquí en Coahuila tenemos más de 700 y a nivel nacional más de 7 mil 500. Este año nosotros ya pudimos ingresar estos últimos meses a 50 niños nuevos. Cada CRI tiene como su propio ritmo, su propia dinámica. Estamos hablando de vidas, de niños, de historias. Entonces ningún niño tiene un comportamiento exactamente igual al otro. Si la pregunta es si nos va bien, pronto abriremos un CRIT en algún otro lado, no quisiera especular, pero yo creo que sí necesitaríamos uno o dos Teletones por lo menos más para ir tomando la decisión que todos queremos de seguir creciendo. Pero hoy sí la situación, como les he dicho, está comprometida. Este Teletón, que Dios mediante y el apoyo de la sociedad nos va a ir muy bien, pues es para consolidar. Es un ingreso más o menos, es estadístico y promedio de 100, 120 niños al año. Eso nos habla de más de 4 o 5 años. Hoy, como está la lista de espera.